Un hombre que no ha dejado de marchar, que no ha dejado de protestar, que no ha dejado de exigir que aparezcan sus compañeros. Omar García, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues aquí nada más, otra vez, gracias por el espacio. Mi querido Omar, seis años. ¿Cómo lo reflexionas? ¿Cómo lo digieres? ¿Cómo entiendes seis años ya de la desaparición de tus 43 compañeros? Pues lo dividiría en dos partes. Fueron cuatro años largos de burlas, de insensibilidad de un gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto, Tomás Herón de Lucio, Murillo Karam y muchos otros funcionarios que, pues, en lugar de resolver el problema, en lugar de investigar, tergiversaron todo para construir una versión, una verdad histórica, a modo, torturando a mucha gente, alterando expedientes, extraviando pruebas, videos, etcétera. Y la segunda parte, pues, con el nuevo gobierno ya más sensible, más abierto, pues, con mucha apertura y con mucho trabajo, aunque un poco lento, se entiende, ¿no? Omar, ¿qué pasa en estos seis años? Y te lo pregunto porque tú también entendemos que se trató de un ataque, de la desaparición. Lo seguimos buscando con vida, pero existe también la posibilidad de que hayan sido brutalmente asesinados. ¿Qué ha pasado? ¿Las lágrimas, la desesperación, la frustración, el coraje, la desesperanza? ¿En dónde te encuentras hoy? Bueno, yo actualmente estudio en el claustro de Sor Juana, estudio de Derecho, y he pasado por los seis años junto a las familias. La verdad, ha sido muy doloroso, muy cansado estar en un movimiento tan grande, que era nuevo, incluso para los estudiantes de Ayotzinapa, porque realmente, pues, nunca nos habíamos enfrentado al problema de la desaparición forzada. Aquellos primeros meses fueron terribles, los ataques que nos hacían los medios de comunicación, diciendo que éramos de un grupo delictivo y que realmente todo se había reducido a un encuentro entre guerreros unidos y los rojos. Vimos el ataque a las familias mismas, la construcción, repito, de la verdad oficial, el cansancio que implica el movimiento mismo, pero también, pues, vimos toda la solidaridad, toda la solidaridad de muchísima gente, no solo en México, sino también alrededor del mundo, pues, los medios de comunicación a nivel internacional, que a veces como que le daban más cobertura a ellos que los propios medios aquí en México. En fin, ha pasado mucho tiempo, no sabemos qué pasó realmente con nuestros compañeros, existe la posibilidad de que hayan sido asesinados, como bien lo mencionas, pero también no podemos dejar de buscarlos con vida, porque la desaparición forzada es un delito que no prescribe y que es un delito continuado. Hasta que no se sepa qué pasó realmente, no podemos descartar de que algunos o todos permanezcan con vida. Pinche montaña rusa de emociones, permíteme expresarlo así, el fiscal general de la República dice que el cabrón este que se fugó a Israel no lo hizo gratis, Tomás Cerón de Lucio, que se chingó mil millones de pesos, que el que lo reemplazó, Omar García Harfush, tu tocayo para acabarla de amolar, mi querido Omar, el que hoy es secretario de Seguridad Pública, no se dio cuenta de nada, nunca dio cuenta de nada. Y hoy platicaba con Anabel Hernández hace rato antes de entrar contigo y me decía que publica al otro lado del mundo que de acuerdo a la versión de un testigo participante en la desaparición, pudieron haber sido un grupo al menos de tus compañeros, me duele mucho decirlo, no sé si lo leíste, asesinados, descuartizados y regados, sus restos en el cañón o en la barranca del sopilote, con tantas cosas, con tanta información, cómo lidiar. Tú hablas con los padres, con los familiares de los desaparecidos, qué te dicen, y no sé si ya te habías enterado de esto que publicó Anabel, obviamente te enteraste de la conferencia del fiscal, dame tu opinión, Omar. Sí, nosotros estamos enterados de todas las informaciones que surgen, lo de Anabel, lo del fiscal, lo de unos periódicos por acá, por allá. Bueno, Vicente, es que con las familias vivimos tanta experiencia de informaciones tan distintas, algunas que daban esperanza, otras que de plano eran muy jodidas. Una vez, hasta un brujo, hasta un brujo, Vicente, le llamó a uno de los padres y le dijo, si me deposita cinco mil pesos, yo me traslado hacia allá y le digo dónde están sus hijos. O sea, lo estaban queriendo extorsionar y el pobre papá vino conmigo y me dijo, oye, Omar, me están diciendo esto. Digo, no, lo quieren extorsionar, pues. Entonces, nosotros hemos aprendido a lidiar con todo, pero tampoco perdemos de vista la objetividad. Sabemos que la verdad puede venir muy dolorosa. Pero queremos que sea la verdad, no que sean cosas como las que inventó Murillo Karam o Tomás Herón de Lucio. No queremos que sea una verdad construida a fuerza de torturar personas. Solo queremos la verdad. O sea, si los asesinaron, ¿dónde, cómo y quiénes? ¿Y por qué? Y que se castiga a los responsables. Y si están vivos o los desaparecieron, entonces, pues también, o sea, pero que sea la verdad, no que sean tal. Ahora, lo de Anabel, pues, tiene que ser vinculado a la investigación que lleva el fiscal especial o la FGR en general, ¿no? Toda información que sirva al caso es bienvenida, pero, pues, se trata, se ve, y si contribuye, se retoma. Y si no, pues simplemente no. Pero nosotros no nos vamos a estar clavando en una u otra cosa. Queremos ver el conjunto, no la parte. Dos cosas para no quitarte más tiempo, Omar. Te he entrevistado en muchas ocasiones y en algunas de esas han sido en los aniversarios de la desaparición de tus compañeros, en el aniversario del ataque. Ya se disipó aquel sentimiento de miedo de que algo más pudiera ocurrir a aquellos que siguen exigiendo justicia. Hoy se respira otro aire, otros aires, Omar, o siguen viviendo con ese no saber a quién se están enfrentando al seguir poniendo el dedo en la llaga. Sí, por un lado, desde el gobierno federal, pues, hay un trato distinto. Ya no tenemos miedo de que sea el gobierno federal el que nos ataque. Pero también somos muy conscientes de que de más de 150 detenidos durante la administración de Peña Nieto, hay por lo menos el 50% libres porque los torturaron, porque estuvieron dos años o tres en la cárcel. Estas personas no están contentas con las acusaciones que hicimos. Los sobrevivientes, por ejemplo, señalamos a policías, a militares, a mucha gente que vimos participar aquella noche. No es fácil. Y también por ahí hay un grupo de egresados que anda, nosotros los llamamos los guerrieros de septiembre, porque siempre desaparecen en este mes, y nos acusan de que nosotros somos responsables, de que nosotros planificamos la desaparición forzada, y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Compañeritos, o sea, ustedes solamente están incitando a que estos tipos, a los que nosotros realmente estamos señalando, a los militares, policías, funcionarios, narcos de la región, a que tengan vía libre para jodernos. Y va a ser gracias a todo este clima que ya no está creando el gobierno federal, sino muchos colectivos y organizaciones de abajo que dicen que quieren apoyar a los padres, pero nada más se están montando porque quieren hacer carrera política en Guerrero. Y con Morena, por cierto, por ahí Morena tendría la responsabilidad de ver quiénes se están acercando a ellos, porque son unos chapulines muchos egresados de Ayotzinapa que han pasado por el PRI, por el PRD, y por otros partidos, y hoy quieren andar ahí con Morena. Que no jodan, si tantas pruebas tienen, vayan a la fiscalía y abonen a la investigación. No anden con chisme político. Para cerrar, Omar, la señora María Martínez Seferino en Palacio Nacional este sábado pronunció un discurso muy cabrón, pero también de mucha esperanza. Le pidió al presidente que no los deje solos y que no los traicione, que no les falle, que confían en él. Tú dices que hoy ya no tienen miedo de que sea el gobierno el que los ataque. Siendo el 44 y como te conocemos, ¿qué le dirías al presidente? ¿O qué le has dicho al presidente? Que tal vez no sepamos nosotros. ¿Pero qué le dirías al presidente ya que escuchamos un discurso tan emotivo, tan conmovedor como el de la señora María Martínez Seferino? Pues le diría que él como padre de familia, su esposa como madre de familia, sus hijos, pues saben comprender. Le diría lo mismo que le dijo doña María Martínez. Usted viene del movimiento social. ¿Sabe cómo estamos? Pues cuáles son las adversidades. ¿Cómo es el camino todo escarpado que se tiene que pasar para llegar a un proceso de justicia? Ahora lo tenemos como aliado y eso es muy bueno. Pero sí, tenemos que revisar todas las instituciones. Le pediría que para el próximo año se destine más presupuesto a las instituciones que están investigando la desaparición de mis compañeros, pero también para que se investigue a los otros casos. Por favor, de todos esos miles de millones que se están recuperando del huachicol o de la condonación de impuestos, destinen un pedazo, carajo, una porción fuerte a todo esto, que es una herida grave del país. Por favor, en verdad, para que los equipos crezcan, para que haya más personal, para que haya más agilidad. En verdad, es por México, es por toda la sociedad, porque los desaparecidos y desaparecidas nos faltan a todos, señor presidente. Uf, casi me haces llorar. Y para cerrar, pues nada más decirte que estamos al pendiente mañana. Mañana es la comparecencia, la reunión en el INE, ¿no? Para abrir las cajas con las firmas. Sí, y nosotros, eso precisamente, nosotros estamos fuerte y apretando de que juicio a los presidentes, porque dañaron mucho al país y la población lo sabe, y el presidente lo sabe. Entonces, vamos por todos los frentes a seguir luchando. No vamos a dejar de luchar ni un solo día por los 43, pero también por todas las otras causas que tanto han dañado al país. Ahí te vamos a estar molestando mañana, pero le damos seguimiento a esto que creo que debe de ser de todos, aunque medios de comunicación se hagan pendejos y se pasen por el arco del triunfo, el sentir del pueblo. Nosotros sí estaremos ahí al pendiente, Omar, y te mando un abrazo y tú sabes que se te admira y se te respeta. Muchas gracias, Vicente, igualmente. Cuídate, es Omar García, el 44, hablando con nosotros sin censura.